Hola muy buenas que tal bienvenido un día más aquí está en nuestro canal estamos en overworld 2 pero a mirar esto gente ha habido una actualización y es Pachi Marcy nuevo modo de juego atrapamari de razgo consigue Pachi Marys para puntuar ok y termina el evento el día 4 tenemos un aspecto tenemos un amuleto tenemos una tarjeta y tenemos iconos de jugador antes que nada gente disculpadme si me veis la voz un poquito rara pero es que hay gente estoy con la alergia como se nota que viene ya la primavera a ver no me ponen novedades amigo mira 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 esto y esto de ramatra oye pues no está mal me gusta me gusta me gusta me gusta y poses ostras vale bueno ya es poco común y este es legendario este aspecto ok bueno aquí tenéis los packs que todavía están por lo menos a mí me aparece por si todavía no lo habéis comprado a ver desafíos evento vale tenemos desafíos completa atrapa punto consigue 3 puntos a ver completa 4 partidas 12 partidas 16 8 puntos vale 3 puntos puntos vale y completamos partido o sea que tenemos que jugar a ver si encuentro lo que quiero si aquí que estará aquí a mí nada lo aquí está está en arcade pues gente dicho esto vamos a ver es un tres contrateres vale derrota enemigos y esté con tus machín más vale vamos a probar qué tal está esto gente voy a coger a ron hot a ver qué tal mira no tengo nada de él no tengo ni una sería la primera si lo consigo gente uno pega gente a ver qué tal dónde está mi equipo lo bueno es ir todos juntos vale 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 voy 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 vamos todos juntos gente uy aquí hay dos para curar gente vale a ver qué tal aquí uno vale no 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 voy a morir voy a morir voy a morir voy a morir no que mal voy a coger a donkis a ver qué tal 1 a 1 gente 2 a 1 como que 2 a 1 no puede ser esto se queda porque me quedaría atrapada vale vamos a ser tácticos gente es que no sé no sé gente 44 Cuatro Venga, venga Venga No puede ser ¿Cómo me ha matado? ¿Qué es esto? Venga, venga Cógelo Venga Vamos a ver A ver Venga Hay que cogerlos, gente Hay que cogerlos Ahí, 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 ahí Venga, ahí Venga, 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 venga 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 No, 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 socorrito, socorrito, socorrito Vale 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 Ahí, ahí Venga Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Vale, vale, venga Venga Venga, venga Nunca mejor dicho No he hecho ninguna partida con Guido Con Wins Wins Y aquí Lo tenemos Me voy, me voy Pero lo hemos puesto, lo hemos puesto, gente No, 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 socorrito, socorrito Socorrito, socorrito Ahí Ahí Muy buena Uy, que me he ido de lado Ahí, ahí, ahí Ok ¿Dónde está el equipo? Ahí, 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 ahí Venga, venga Me tengo que ir Tengo que retroceder Gracias Tengo que retroceder Gente Ahí Ok, ok, ok Vale Ah, me ha matado No pasa nada No pasa nada Gente, estoy súper concentrada Espero Que me disculpéis un poco Pero es que Estoy súper concentrada Y viendo Dónde están mis compañeros Para ir con ellos Isofacto Y ayudarlos Venga, venga, venga Ven aquí Ven aquí ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí Ahí, ahí, ahí ¡Ay, que me voy! ¡Mierda, cachis! Me he ido No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ay, lo que me ha pasado Ay, lo que me ha pasado Ay, lo que me ha pasado Vale, vale, vale De hecho Vamos Vamos a darle Vamos a darle A mi equipo Madre mía Pero, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo me he tirado yo Para allá? Que me he ido Ahora mismo Directamente Es que Ni me lo he pensado Gente ¿Ha sido Ahora mismo? Oh, vaya, vaya Voy Vale, vale, vale Ok Bueno, pues Gente Como veis He hecho He hecho Varias partidas Y mirad Es jugando Gente Es jugando Ya tenemos el icono del jugador Tenemos varios Tenemos el llaverito Ya Nos queda el aspecto Si jugamos otra vez más Ya lo tenemos Economar de jugadores Gente Es bastante fácil Conseguir las cosas De este De esta De esta vez Espera No, que era aquí Son iconos Estaba en A ver ¿Dónde está lo de los iconos? Ay, ya Ya Aquí Aquí Mira Qué guay Me gusta Me gusta De hecho Me voy a poner Este ¿Puedo ponérmelo? Equipamos Ahí está Me lo equipo Tarjeta Este Creo que todavía No, ¿verdad? Creo que no Pues mira Sabéis Que me voy a poner Este Ya que estamos Haciendo este A ver Qué tal Y después Ya Ya cambiaremos Pues gente Esta es la nueva Actualización Atrapa Atrapa Mari De Roadhog Ahí lo tenemos Está En jugar En arcade Y simplemente Jugamos Las partidas Así que Hoy va a ser Este vídeo Así Y me despido De todos vosotros Muchísimas gracias De verdad Por haber visto El vídeo Ya sabéis Que tenéis Que matar A los enemigos Y ir a por A por el Machi Mari Madre mía Machillo Bueno Lo tenéis que coger Y jugando Las partidas Pues conseguiréis Todo lo que Estamos consiguiendo Así que gente Me despido De todos vosotros Muchísimas gracias Por haber visto El vídeo Con un Chao 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 Gracias.